del agua. Ahora han disminuido las quejas. En MIA dicen que siguen llegando algunas cuantas, pero dan una explicación. Vamos a ver qué es lo que dicen. Sigue habiendo quejas por parte de la ciudadanía en cuanto a los altos recibos del agua. Sin embargo, el director general del modelo integral de aguas de aguas calientes, Jesús Ballín, explica que la mayor parte de estos casos es debido a fugas internas, por lo que estos también sirven como alarma para detectar estos desperfectos. Toco menos de 3.000 cuentas que tenemos ahorita detectadas y de ese 1%, el 80% exactamente son fugas internas. Que las hemos estado reparando y ya se han estado recorriendo los datos. Pero aquí lo importante es que veamos en el mismo recibo que funciona en este caso como alarma de fuga interna, que ya se compuso. Una vez reparado, ya no hay ningún problema. Nosotros podemos ir a las autoridades competentes con nosotros del OIC y del Consejo Directivo para poder hacer las recorrer las recorrer. Agrega que se analizarán los casos particulares de cada usuario para poder reducir la cantidad que le pagarán a MIA una vez que se regularice el consumo de agua en sus hogares. Todavía no tenemos una cantidad en este momento porque hay desde 3.000 pesos hasta de 40.000 pesos. Pero no, la ciudadanía debe estar tranquila que no va a pagar más de lo que debe de pagar y nosotros obviamente asumaremos en conjunto con ellos esa situación. Axel García, VAMAS Noticias.